Ya, como dijo Don Francisco, vamos a ver. Se llevaron todo, pues, weón. Voy a llevarme a la puta, quería llevarme a Lissandra, ¿qué me llevé, weón? Bueno, menos mal. Eh, bacán plata. Me gusta este tema, siempre me ha gustado, weón. Como que el weón grita desesperación. Como que el weón vale mierda en lo que está haciendo, así. Como que me esforcé con Chetumar y no logré nada. Estoy furioso. Bacán un arco curvado. ¿Qué podría ser? Un imperial, yo creo. O el buffo de los caballeros, así. Poppy vale pico, weón. De verdad que Poppy vale corneta. Oye, el juego culiao, no me dropea nada, weón. Dos, a ver. Puedo subir un nivel solo para poner a la Lissandra porque necesito a alguien que haga daño, weón. Estoy ganando. Parece que sí. Estoy ganando. Por la chucha. El diablo me quiere. ¿Qué otro es caballero? Mordekaiser, ¿cierto? Pero ya se están haciendo Mordekaiser. Podría hacerme algo de noble, no sé. Podría hacer como esta combinación, así. Sacar Jordles, noble, imperial. Vale, corneta Poppy, weón. El hecho de que su habilidad puede fallar es como super penca. Que si te haría dos, dos. Dos Jordles, dos noble y un imperial. Sería mucho, weón. No alcanza. Tendría que llegar al late game con esa weá. Con esa idea de que quiero hacerme esa bola. Tendría que cambiar el plan de juego, weón. Puta, estaba esperando que el Garen tanqueara a la weá para ponerse al frente de la Lissandra. No sé qué llevarme, weón. Eh. Voy a llevar a este weón por el Buffalo, Jord. Podría vender a la Lissandra y darle el... Que tendría que subirle de nivel al Veygar, weón. Verdad, tengo todo hechicero, weón. Gané. Igual está la Kata. La Kata imperial. ¿Qué otros imperiales hay buenos, weón? Son los únicos, weón. El Draven. El Draven porque Kata se demora mucho en cargar la habilidad, weón. En cambio, el Draven pega a Galeta, weón. Mira, justo lo que estaba pensando. Tengo que subir de nivel, sí. Voy a sacar un Caballero. Voy a sacar a la Poppy. No, pues pierdo el buffo de los Jord. Apuro subir nivel no más, weón. Mira qué weón este saco, weón. Se va a morir por weón. Quizás no muera. No, no va a morir parece. No, no va a morir. Se lo merecía por weón. Un puro ítem, a ver. Kata de Maya. Uh, estoy contra ti. Me había cachado. Rip. Slip. Oye, lo que pega es el Draven. Tirando brígido el videojuego. Se mueve más que la mierda ese pobre weón. Estoy esperando a que me salga el tercer Veigarpo, weón. Pa... Pa... Pa colocarle el... El Rabadon. Me voy a llevar el cinturón, no. En todo caso, no sé por qué tengo la Vayne, weón. Por el buffo de Noble, pero ya no lo alcanzo a sacar. Uh, puta la wea. Ja, 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 ja. Ja, ja. Que paja. Accio, mi carta trampa. Ja, ja, ja. Puta la wea, brother. De nuevo, weón. Weón, este juego vale pico, weón. Ja, ja. Ja, ja. Que mierda el daño, weón. Daño del Veigar. Que paja, weón. Por qué? Como tres veces seguía, weón. Y yo voy primero, po. No debería ser así el juego. Que te mande con... Con el weón que va primero al tiro. Así si va y último. La wea mala, weón. Ahora suelta el item, supongo. Puta. Puta. No puedo vender nada, weón. Rip. Yo opino que tienes que nerfear al Kennen. Aviso. Lo venca es que creo que hoy primero por la pura wea que me salió de que peleé contra ti un montón de veces, weón. ¿Qué está haciendo el Draven, weón? Puta, el Draven, qué saco, wea, weón. Tengo a la popi acá puro weando, weón. En ningún momento he podido subir de nivel. O quizás soy muy weón y no me di cuenta que me salió una popi. Que entretenido, estar congelado. Pero ya, po, weón. Buena, weón. Por... Desgraciado. Andar usando esas cagas de estrategia de Gélido, weón. ¿Qué está pasando? Está todo chile en el aire, weón. ¿Qué está pasando, weón? No, no se le puede pegar a los Jorls, weón. Qué paja. Voy a colocar un segundo Draven, porque sí. De nuevo este weón más encima. Bueno, no se le puede pegar a los Jorls, weón. Qué wea. Qué perdido cualquier vida por esa tontera, weón. Me tocó dos veces con el mismo weónado. No creo que sirva esta bolada. Igual sí, puede ser. Ya pico. Que tampoco tengo a quien más pasárselo, en realidad. Bueno, ahí se murió un weón. Qué pena tener que matar a un conchetumare. Buena, por fin. Qué paja. Esta weónada de Gélido debería nerfearla, pero hasta el suelo, weón. Weón, es un Veigar, por la chucha. Ahí está la Poppy, weón. A ver, weón queda primero. Bueno, le gané por weón. Ese weón que tiene nivel 8 está brígido, weón. Hoy te muriste, weón, recién caché. Puta. Rip. Oh, pensé que había salido el Veigar, weón. No es el Veigar. No es el Veigar. No es el Veigar. Ah, falta uno para el dragón, así que igual voy a esperarme. Este weón de nivel 8. Este es el weón que tiene Glacial, weón. Y ahora tiene Blitzkram más encima. Glacial es justo y entretenido, Riot. Muérete, weón. Ya, pues, y el Veigar, weón. Me falta uno. Uno, weón. Uno. Puta, hay dos Poppy, weón. Pero ya no alcanzo a sacar Poppy nivel 3, weón. ¿Dónde está el Veigar, weón? Es mi pregunta. Una Ginso. No sé si dársela a la... No, al... Al... Al Draven, no, no creo. Lulu funciona más con Ginso. Voy a cambiarlo del lugar, si total esta mina tiene cualquier alcance de ataque. Uh, este pobre weón tiene dos de vida, weón. Uh, este weón tiene el... El buffo de Imperial, weón. 700, 500... 800. Rip. Estaba con pared. Weón, me salieron dos Draven y no me sale un Veigar, weón. No sale. No sale, weón. Este weón ya tiene que ir en el nivel 3, weón. Uh, mil y tanto de crítico, weón. Bum, casi se muere el weón. Pum, casi se muere el weón. No está, weón, no sale el... Conchitumare. Ahí está. Ahí está, conchitumare. voy a bloquear la tienda imaginais me muero después de esta ojalá me toque contra un bot no tengo que pilar contra alguien 1200 de crítico invencible imparable una bestia yo tengo el ojo en lo que quiero veigar level 3 y lulu con chojin gané gané para la casa compadre tiene mucho nivel 3 este no cague que paja eso es porque tiene la miss fortune mira una fatula porque tiene la miss fortune los puso a todos separados desesperado quiere ganar pero sobre todo no sé que hueá es hago un filo infinito ya lo tiene todo aquí al frente no sé que hueá es que hueá es para la parte la parte y y y y y ¡Vamos, malita sea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, está peleado! ¡Vamos, que se gana, weón! ¡El Poketite de la Kale me sirvió, gané! ¡Primera partida que gano un stream, weón! ¡Winner Chicken! ¡Gané, weón! ¡Weá buena! ¡Un PL! ¡Qué brígido, weón! ¡Weón, no puedo creer que haya ganado esa partida, LOL! Weón, tenía 3 nivel 3, yo tenía 2 nomás, un Vhagar y una Lulu. Estuve como media hora buscando al Vhagar, weón. ¡Qué paja este que tuvo el Vhagar en nivel 3 y el Wanta tan nerfío que no le sirvió de nada, weón! Adiós.